Bienvenidos nuevamente al canal Momentos con Viviana. Este es un video diferente a los que hemos hecho, pero se me hizo necesario debido a la temporada de invierno que se acerca. Hemos venido aquí al mercado Chiconcuac, aunque este en realidad no es un mercado, es un conjunto de calles, pues varias calles, entre ellas la calle Libertad, la calle Guerrero, la Avenida Nacional, 16 de Septiembre, Juan León, Sor Juana Inés de la Cruz. Pero bueno, ahora venimos a ver pijamas, algo muy necesario para estar calientitos durante la noche. Y también, pues aquí hay gran variedad de pijamas. Espero que este video les guste, compartan, se suscriban. Y pues miren, aquí empezamos a ver las diferentes pijamas, hay lugares donde son cálidos, no hace tanto frío, pues aquí están las telas frescas, telas frescas y de diferentes modelos. Aquí también seguimos viendo telas frescas. Miren, allí están todas las pijamas en su paquete, allí están empaquetadas. Allí empezamos a ver otros, otro tipo de telas. Allí hay más pijamas. Y miren, algunas son frescas. Ahorita la mayoría de las que vamos a ver aquí son frescas. O hay muchas. Miren, ahí podemos ver telas ligeras. Las pijamas son de todos colores, de diferente tipo de telas, diferentes tamaños. Miren, aquí ya podemos ver otro tipo de telas. Esta tela es tela polar, una tela muy, muy calientita. Seguramente la conocen. Más en lugares donde hace mucho frío en invierno, pues se utiliza esta tela. Y las hay de dos piezas, de una sola pieza, con diferentes estampados. Ahí ustedes pueden apreciar. Vean allí. Como les mencionaba, de diferentes materiales, diferentes diseños. Y ahí las telas frescas. La tela, esta tela es muy delgada. Muy delgada para lugares donde no hace tanto frío. Ahí están. Cortas, delgadas. Y aquí la tela más gruesa. Pues allí está, miren. Allí hay tipo mameluco. Este es otro tipo de tela también. Otro tipo, no es polar. Esta es otro tipo de tela. Y ahí está también. Para niños. Hay pijamas para niños, para niñas. De todos los colores, todos los modelos. Allí está. Aquí, en este, en el local anterior, estábamos en la calle, me dejen recuerdo, en la calle Francisco y Madero. Ahorita este local se encuentra en la calle Libertad, esquina con Guerrero. Algo que caracteriza a las personas. Miren, allí podemos ver otras pijamas con gorro. Hay de caricaturas, de, pues, para todos los gustos. Allí hay pijamas. Hay para niñas. Hay de animalitos. Hay de tigre, de vaquita. Hay de tigre, de vaquita, diferentes animalitos. Muy variadas. Son muy variadas las pijamas. Las hay también tipo clásicas. Miren, ahí podemos, bueno, estas no. Estas son de, ahí está. Ahí está una pijama clásica. Miren, allá hay una pijama de niña. Una pijama para pequeñas. Y como les decía, las hay de dos piezas, de una sola pieza. Las hay con mameluco, con gorro, de caricatura. Como ustedes quieran. Este local se encuentra, tal vez ya les dije, en calle Libertad, esquina con Guerrero. Algo que caracteriza a las personas de aquí es que son muy amables, muy amables, de muy buen trato. Ustedes pueden llegar y tranquilamente hacer sus compras. Cualquier, cualquier pregunta que tengan relacionada a esto, pues déjenme los comentarios abajo relacionado a compras, dudas, preguntas, cualquier cosa que ustedes quieran saber. Los días de plaza son los martes, que se ponen desde el lunes por la noche, para amanecer martes y todo el día de martes, viernes por la noche, para amanecer sábado, todo el día del sábado, y el domingo. Miren ahí, los diferentes tipos de tela, los diferentes tipos de pijama. Ahí están. Y vamos a seguir viendo más, más pijamas. Ahí ustedes pueden checar, ¿verdad? Y miren, aquí hay otro tipo de pijamas. Hay para niños, para bebés. Ahí están para bebés, niños de un año, de año y medio. Miren, bien calientitos que estarán sus bebés. Bien calientitos. Pues apoyemos a estos trabajadores. Trabajan mucho y tratan de ofrecernos, pues materiales de buena calidad. Hay diferentes precios. Algunos son, pues, más altos, otros más bajos, pero se esfuerzan por ofrecernos buena calidad. Estos son originales querubín. Pues suscríbanse, compartan, den like. Es un gusto estar con ustedes. Y cualquier pregunta, duda o comentario, abajo, por favor, en los comentarios. Adiós.